Hola, Assassin, tumba de la primera fila que encontramos, encuentra, un momentito, un momentito, ah mira, aquí está, tumba de la primera fila, en fin, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, a ver, aquí hay algo, ¿no? Supuestamente, voy a pillar esto, ya que estoy aquí, y tenemos que ir a buscar a la Pitia, que en el capítulo anterior, madre mía, interesante cuanto menos, esto, ¿esto qué es? Aquí hay serpientes, ¿eh? Esto puede ser importante, no sé por qué me da que hay como trampas o algo, vale, ahí hay algo, o sea, esto tiene que ser como una especie de, como lo que había en las pirámides, míralo tú, y ahí tiene que haber las típicas serpientes, vale, vamos a ver qué hay aquí, Que, cuanto menos es curioso todo esto, vale, saqueado, y aquí, ¿qué tengo que pillar? Encuentra la Estela Antigua, la Estela Antigua igual no está, a lo mejor, experiencia, a lo mejor no está, habilidad, molaría que nos diera habilidad, la verdad, necesitamos, quiero, más que necesitar, quiero. Vale, vale. Vale. Pues si nos vamos ahora por la izquierda, es que parecían las, estos como que, como que se pulsan y, lol, buenísima. Vale, genial, y genial, vale, perdonad que haga esto, pero, a ver, es que me cago en panini, me lo acabo de encontrar, no ha sido queriendo. Vale. Unos símbolos, bueno, símbolos, ya, ya me entendéis. Vale, un arco muy bueno, y arco creo que necesitábamos, ¿eh? Mira, ahí tenemos más cositas, genial, para acceder, vale, no sé si esto es un poquito labriéntico o no, pero bueno, de momento podemos ir por aquí. Eh, 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 ¿qué he hecho? Vale. Ya está, muerta, ok. Bien. ¡Ay! Vale, perfecto. Esto se puede romper, ¿no? Imagino. Bueno, pues se ve que sí. Y por aquí, ¿qué más tenemos? Es que esto, al final, es, es grande, ¿eh? Mira, por aquí tenemos la salida. Por ahí tenemos la salidita. Vale, pues, yo que sé, vamos a moverlo y es un atajito. Ya está. Ah, no, vale, ahora. Ya está, genial. Vale, pues ahí tenemos el atajito. Y por aquí tendremos que encontrar ya el objetivo, supongo. ¿Hola? ¿Ahí está? Madre mía. A pillar. A pillar. A pillar. Me da cuero y demás. A ver si no me muero ahora. Por el fuego, ¿eh? Me gustaría a mí. Vale, por aquí no hay más nada. Tenemos aquí lo que acabamos de encontrar, que sería... La estela antigua. Que esto ya estaba como en el Assassin's Creed Origins, ¿me suena? Sí, me suena que limpiábamos también el polvillo. Y me da... ¿Qué me da? ¿Me das algo? Un punto de experiencia, quizás. Ubicación completada. Tumba de la primera pitia. Un punto de habilidad, sí. Vale, pues... Pues... No vemos más nada por aquí, así que no volvemos. A volverse, al volverse. Vale, lo que sí que ahora tengo un poco de curiosidad... Este... ¿Qué hay por aquí? Eh... ¿Qué cojones? ¿Por qué la he tirado? No, por aquí es por donde yo venía. A ver. Vale, por ahí está la salidita. Y por aquí es por donde yo venía, que había una zona... Por aquí hay una zona... Interesante, que era aquí justo. Aquí es. Genial. ¿Y esto qué es? O simplemente para saquear. Vale, pues... Ok. Simplemente eso, ¿no? Genial. Pues ya está, nos podemos largar. Porque por aquí ya no hay más nada. Bueno, más nada, entre comillas. A ver, ¿puedes subir por aquí, amiga? No, ¿no? No. Vale, digo, ostras, a lo mejor se puede meter por ahí o algo. Pero que va. Vale, pues ya nos vamos. Todo recto. No, 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 no. Qué susto, tú. Además, no me acuerdo de... De qué botón utilizar para correr y para todo, tío. Vale, es por aquí. Y estamos ya saliendo. Ahí está. Muy bien. Vale, pues tenemos que ir a... A la jora... De delfos. Que, bueno, estaba ya por aquí cerca. Bueno, tampoco está tan cerca. Así que vamos a montar. Y a bajar, se ha dicho. Muy bien, pues tenemos otro punto de habilidad. Sí, señor. Me gusta, me gusta, me gusta. O no, poquito a poco. Ahí está, señor. Vale, estamos ya cerquita. Eran las afueras. Está bueno. Se ve claramente. Se ve claramente por la casita que no es chica. No es nada chica. Vale, se supone que deberíamos hacerlo a sigilo. Se supone. A que te mato, payaso. Pero no, venga. Te voy a intentar que la pitia tiene un montón de protección. Sí. Así no se va a quedar embarazada en la vida. Cuidadito. Ahí tenemos peña nivel 10 y todo el rollo. El único problema que no me gusta... Se supone que no hay más nadie, ¿no? Se supone que no hay más... LOL. Me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Para quién darse contacto? Exacto, ¿para qué? Vale, ¿puedo ahora...? Vale, es que no me salía el botón. Me he puesto muy nervioso. Menos mal que íbamos a sigilo, ¿eh? Porque abrir la puerta así... Anda ya. La ira de Apolo será inmediata y cruel. ¡Guardias! ¿Le amenazamos o qué? Basta de mentiras. Dime lo que quiero saber. No puedo... Respirar. ¿De eso se trata? ¿Cómo haces la voz? ¿Cómo te atrevas a mentirme? Te rebanaré el cuello. Estoy muerta, hagas lo que hagas. Averiguarán que estuviste aquí. Y me matarán. ¿Quién? ¿El culto de Cosmos? ¡Habla! ¡Sí! El culto quiere acabar contigo. Saben que estás aquí. Dijiste que me habías visto en tus visiones. Cuéntame más. Hay un artefacto bajo el templo de Apolo que revela lo que solo los dioses podrían saber. Estupendo. Me llamaste la niña de la montaña. El culto busca un vástago de Esparta que sobrevivió a la terrible caída desde el monte Taijeto. El artefacto reveló. ¿Qué eras tú? Taijetos. Vale, ¿qué es el culto de Cosmos? ¿Qué es el culto de Cosmos? Son los ojos que ven, pero no son vistos. Basta de acertijos. Quiero nombres. ¡No lo sé! ¡Lo juro! Se ocultan detrás de más crisis sudarios. Vale. Ya estamos hablando de los templarios, ¿no? Que todavía no se conoce así, pero bueno. ¿Por qué acá estás su mandando? Es obvio, pero bueno. ¿Por qué trabajas para ellos? Tengo que hacerlo. No te matan. Entonces, todas esas profecías de los dioses, toda esa gente, ¿te pagan para que les engañes? La mayoría solo quiere saber sobre el amor o la muerte. Y les cuento lo que quieren oír. Pero si me preguntan sobre política o guerra, me pagan. Y muy bien por decirles lo que el culto quiere que sepan. Tienes la oportunidad de obrar correctamente. Dime dónde puedo encontrar al culto. Dime dónde se esconden. O iremos juntas a buscarlos. Hay una antigua cámara bajo el templo de Apolo. Creo que se reúnen allí. Pero sin una capa y una máscara como las suyas, no lograrás dar ni dos pasos en su interior. ¿Dónde hay máscaras y capas como esas? Hay un hombre que me visita de cuando en cuando para comprobar que estoy bien atendida. Ya tengo la casa más grande de toda la jora de Delfos, pero sigue ofreciéndome dragmas por las molestias. Me da escalofríos. ¿Cómo se llama? El Penor. Sí, seguramente. Tiene toda la pinta. Tranquila. Después de agarrarle en el cuello. Menos mal que éramos a sigilo, porque además la puerta se quedó abierta y todo. Ataque sigiloso letal. Vamos a probar el sigiloso letal a ver si mata de verdad. Pues... ¡Lol! Pues no mata, no mata. Un cowboy. Ah, no, que no puedo quitarle el... Estos tíos son mucho más fuertes, ¿eh? Joder. Y de letal los cojones. Pero bueno, nos llevamos un tomate, sí señor. O manzana roja, también llamada. O conocida aquí. A mí ese era un tomate. Pero bueno. A ver, vamos a vender un poquito las cosas. Vamos a vender todo. Ahí está. Y bueno, podemos vender más cosillas, ¿no? Como por ejemplo esto, esto... Todo el rollo. Así que, ¿por qué no? Podremos... Podríamos hacerlo. Vale, mira. Esta es para el nivel 11, así que genial. Esta de momento me la guardo. Genial. ¿Esto qué es? Vale, fuera. Y fuera. Arco. Tenemos un arco de nivel 10. Que vamos a usar en cuanto podamos. Este es el que tengo equipado. Ok. Lo vendemos esto a otro. Vale, ya terminó. Uy, mira qué casco más chulo. Nos lo vamos a colocar luego. Esto no me gusta nada, así que fuera. Este no lo vamos a vender con un respeto a nuestro padre. Vale. Y este... Este sí que lo vamos a vender. Si no me equivoco. Y este también. Pero por si acaso no. Este sí que lo vengo. Fuera. Genial. Vale. Y de torso. Pues también podemos vender unos cuantos. Como este. Este. Y este lo voy a dejar. Ok. Mira este otro. Muy bien. Pues ya estaría. Ok. Habla con Heródoto. Que está allí. Así que hablaremos con él. Joder. Pero los notas estos son fuertes, eh. Por cierto. Roba. A ver. Mata al guardia de culto. Quiero que me sorprendan aquí. Un momentito, un momentito, un momentito. A ver. Mata al capitán. Mata al guardia de culto. Dos de cuatro. Y roba el tesoro. Vamos a robar el tesoro, hombre. Por favor. Que el tesoro estará por aquí. ¿Dónde está el tesoro? Ahí está el tesoro. Vale. Y vamos a ir a por el pringadillo ese. A ese, imagino que sí me lo podré cargar, ¿no? Genial. Es al gordote al que no me puedo cargar. El cual... Es que ni de coña, eh. Me lo puedo cargar. Ni de coña. Vale. Pues vamos a dejarlo para el final. Y nos cargamos a ese pringadillo antes. Vale. Genial. Vale, vale, vale. Me tiene, me tiene, me tiene. Madre mía que se me tiene. Me he comido enterito, eh. Nada, y me quemo porque soy así de pringado. Ah, vale. Que primero tengo que atacarlo un poquito. Para conseguir esto. Joder. Vale. Vale, a por él. Ay. A ver. Bájate de aquí o algo. No aguantarás mucho más. ¿Estás seguro? Vale. Mercenario derrotado. Era un mercenario. Tenía. Uh, vaya achaca que nos llevamos. Vamos a utilizarla, ¿eh, gente? Vamos a utilizarla, esa hacha. Que molaba. Vale, pues ya estaría todo. Sí, señor. Sí, señor. Casa de la Pitia. Ubicación completada. Y no tan quin... Bueno, iba a decir quinientos, pero... No. Cuatrocientos. Vale. Vamos a pillar un poquito el inventario. A ver... Ah, ya sé que a mi ritmo, la verdad es que... No se suele ir muy rápido, ¿eh? Pero bueno, no. Me gusta más el que teníamos. Muy bien. Aunque este es el siguiente level a este. Y este son unas hombreras, simplemente. Bueno, ya lo veremos. Y luego teníamos un nuevo que es este. Mírala. Pues no está mal, me gusta. ¿Cuál es mejor? Este o este. Son iguales. Pues ya está. Vamos a probar ese un poquito. Vale. Y yo lo que iba a hacer era probar el hacha. Fijaos qué chula el hacha. Es muy bonita. Madre mía, tú. Madre mía. Y muy lenta también va a ser. Pero bueno. Y luego tenemos también un arco de nivel 10. Que obviamente me lo voy a colocar. Porque, a ver, yo creo que va a ser... Va a ser muy bueno, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Muy bien. Pues ya estaría. Fijaos ahí a tope con el hacha, ¿eh? Ay, por cierto. Por cierto. Por cierto. Perdonad que se me olvida. Tenemos también un casco. Un casco que sería este. Que es como más bonito, ¿a que sí? A mí me gusta mucho más. Este casco. Al menos con lo que llevamos. Vale. Hablemos con Herodoto. Anda. Herodoto, buen. Buen hombre. Sí. Sí. Pero antes. Máscara y capa es el rasgo distintivo de los miembros del culto El templo de Apolo está bajo la cueva de Gaia Y se encuentra fácilmente Pero una máscara y una capa del culto ¿Cómo vas a conseguirlas? La Pitia me dio la única pista que necesitaba Cuando esté lista nos reuniremos en el templo Yo de momento Mataré al malaca mentiroso del menor A ver si lo conseguimos, ¿eh? Vale Uy Misiones Y a por la serpiente Actualmente el objetivo está a un nivel por encima de mí Pero bueno, somos la puta ama Estará en el fuerte de Farsalia Uy, 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 en el fuerte Vale, pues vamos a verlo Fuerte de Farsalia Esto no será, ¿no? A ver Vale, más datos, necesito más datos Esta zona podría ser interesante Fuerte de Farsalia Fuerte de Farsalia Que es Valle de la Ninfa Sur-este Vale, sur-este Valle de la Serpiente Pues aquí va a ser, gente Valle de la Ninfa Vale, supuestamente Debería estar Ah, vale Que esto es mucho más grande Genial Pero bueno, esto ya es Beocia Así que está en esta zona La pregunta es en qué parte Hombre, pues supongo que será aquí Sí, tendrá que ser Ah, mira Valle de la Ninfa No jodos, ¿ves? Valle de la Ninfa ¿Aquí está en serio? Sí Sí, está en la parte Sur-este Vale, pues Más o menos Donde acabo de marcar Vale, vale, vale Menos mal A punto me voy A tomar por cul Vale, primero vamos a marcar Bueno, primero vamos a ir Por el camino De atrás Y luego a la derecha Atrás Y luego a la derecha Así que venga Vamos a ello Hora de moverse Pues venga Vámonos Y vamos a pillar un poquito También de altalayas Que es importante Para llevarnos un poquito mejor Claro, normal Es que esto es muy loco ¿Han matado a la chica esta? Que intentaba yo curar Espérate, espérate No me lo creo No, hombre, no Vale, guay No, 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 no No me lo creo A ver si le estoy dando ¿Qué pasa? Que con el hacha no puedo Es que me da coraje, tío Le estaba dando a cubrirme Joder Allá mierder Cortecito Ay, señor A ver El hacha ¿Qué pasa? No, no puedo Ah, no Sí que puedo Pues no sé qué pasa Porque cuando lo hago Como que no Como que no va O yo qué sé O lo hago muy lento Tiene que ser eso Imagino Pero bueno En fin Vamos para acá Y lo mismo otra vez Me cago en pañín, tío Todo por intentar salvar a alguien Que al final ha muerto Me parece O sea, que no es que Venga, pues vamos por aquí A pillar Esta atalayita Y nos sincronizamos He pillado Me he pillado fuertemente No me convence el hacha este No me convence La verdad Hay que ir a esa zona Templo de Artemisa De Artemisa Pues venga Vámonos Deja el templillo Bueno No está mal Y sincronizados Nosotros tenemos que ir Mira, ahí está Ahí está Esa zona de murallas Es donde tenemos que ir nosotros Genialmente Pues con el hacha Yo creo que no voy a ir La verdad Un momento Bajamos Pillamos el caballito A Phobos Phobos, campeón No te quedes bugueado Míralo Phobos Míralo Ahí está Y bueno Esa está a 400 metros Me imagino que es esta zona Realmente Así que No hay problema Fuerte de Pharsalia De Pharsalia Vale Pues vamos a buscar aquí Al campeón Ahí está Escondido A plena vista Que hay muchísimas cosas Que hay muchísimas cosas que hacer Muchísimas cosas que hacer Antes me voy a cambiar de arma Y voy a ver que habilidad Nos colocamos Que creo que tengo una nueva Así que venga Cortecito y vuelvo Vale Pues tenemos nueva Habilidad Gente Fijaos la habilidad Que tenemos A ver si la usamos Vale De momento En esta parte Que es lo que hay que hacer Vale Vale Tenemos Roba el tesoro 0 de 3 Quema los suministros Mata al capitán 2 Y mata al Poli Polemarca Vale Cuidadito Cuidadito Por aquí yo puedo ir Vale Vale Por aquí tenemos Peña de nivel De nivel 11 Lol Vamos para arriba Vamos para arriba Pero amiga Mira que fácil Unas escaleras Vale Ese no se ha percatado Genial No llego Mientras más dejo Menos fuerza Es lo que entiendo Lo cual Pues Mola bastante Se supone Que aquí está Bueno Igual me he equivocado Igual tengo que ir más Lejos Pero se supone Que la misión principal Que es esta Ahí está 37 metros Está un nivel Por encima de mi Y el nota está Allí está Míralo 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 No Hay que acercarse Y matarlo Gente Hay que acercarse Y matarlo Espero no liarla Claro Vale Vale pues Me cago en todo Y yo soy inútil Soy inútil Mierda Mierda tío Mierda Me cago en Todo lo que hable Me cago en Todo lo que hable Tío Tomar por full Asqueroso Hijo de la gran puta Vale Perfecto Vale Quería hacerlo A sigilo Tío Quería matarlo Ahí Bastamente Pero Pero soy un fail A ver Supuestamente Ya no me ven ¿No? No Supuestamente No me ven Sí señor Joder La que se ha llevado El pobre Vale Podemos Probar Esto de aquí Lo que pasa No tiene tanto alcance Como quería Uy 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 Mira me cago En su prima Me cago en su prima Au 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 Vale, a este hay que darle fuerte un loco. No, hombre, no. No, coño, si le estoy dando los dos a la vez. Joder. A ver, tú fuera de aquí. Campeón. Polinesios. Ya, por fin, colega. Oh, no, 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 no. Ahí está Buenísimo Ahora sí un ice Vale, a ver Un poquito de relax Yo puedo hacer esto también Ah, que no tengo Mierda, me he equivocado, ¿no? Genial Increíble A lo mejor lo puedo decir Vale, vamos a ponernos... Sí, no, vamos a quedarnos como estamos A ver si se viene para acá el campeón Ahí está No me lo carga por muy poquito La pregunta es ¿Tú estás preparado para la caída? Bueno Ahí está Genial Madre mía Vale, por aquí Tenemos Algo Sí Genial Vale, pues Vamos a Ver un poquito Si por aquí tenemos alguna recompensa Que sí Que es el caso Y confirmamos muerte Genial Madre mía, chaval Sangría A tope Vale Mercenario Derrotado Y conseguimos un guantalete Que Que mola bastante La verdad Que mola bastante Bien Tenemos que Irnos No hombre Como me ve A través de eso No sé muy bien Cómo me ha visto Pero bueno No pasa nada Vale Por aquí Estroquillo Y Lo de la patada Madre mía Lo de la patada Qué hijo de puta Tu plan ha fracasado El penor Pronto te unirás Al impostor Qué hijo de puta Era un impostor Qué buena Tío Qué buena Vale Para mí Que se rompía La jaula O algo Pero Se ve que no Vale Ese tiene Es importante Cargárselo En serio Tienen que venir Dos ahora Justo Usted Estaba Amamonado También te digo No 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 Abrito Qué guapa La patada Esa ¿Ya la habéis visto? Venga Venga Chaval Vamonos Vale Pues Muerto Sí señor Liquidado Siguiente Bueno Siguientes cosas Que tenemos que pillar Un cofre Por ahí Quemar Sí Dos cosillas Lo mejor De todo Lo mejor De todo Es que conseguimos También Recursos Y eso Pues Está genial Vale Vale Por aquí Arribita Epa Ah En serio No puedo No es mal Que tenga una escalera ¿Qué guita? Epa Llevar No 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 Fuera Genial Genial Pues Hecho Muy bien Ahora tenemos En la parte inferior Tenemos por aquí Varias cosillas A ver Esto lo voy a pillar Y esto también A ser posible Y por aquí Está esto A tope Y Muy cerquita también Está el que falta Que madre mía Si estaba escondido Este Chabal Bueno Tampoco estaba tan escondido Porque por aquí Se podría ver ¿No? Pero bueno Bueno ¿Qué se va a hacer? No sé Si es que la peña Está empanada En fin Buenísima Buenísima Claro que sí Vaya cargote Pero bueno No huyas ahora Amigo Perfecto Madre mía El arco El arco Quita El arco Con la tontería Quita A ver ¿Qué pillamos? Seis De cuero blando Tampoco era Para tanto ¿No? En fin Esto está todo completado No sé cuánta experiencia Me han dado Pero en fin Vale La pregunta es ¿Qué sabemos del señuelo? O sea El señuelo Me lo acabo de cargar Pero yo ya no sé más Nada De nada Perfecto Tenemos una cuevecita Por aquí también Es que hay dos mil millones De cosas que hacer Fíjate dónde Estaba la cueva Ni se veía nada Igual está por aquí Recluido El penor A ver Yo lo dudo Pero Un poquito más De minerales Bueno Esto es lo que no se vio En el directo Todos los minerales Que hay Y demás Y por arriba Por las paredes También hay Lo que pasa es que claro Yo no me puedo fijar mucho Y esto está Muy Muy profundo Hola chaval Que chulada Que chulada tío El agua también mola un montón Aquí como vemos No hay más nada Entonces O sea No hay ni dieta O bueno Por aquí se puede continuar Amigo mío Pero no hay ninguna Misión Por así decirlo Mira Fijaos Ahí hay más materiales Es que Están por todas partes En verdad Por todas partes Las cuevas Hay un montón Pero un montón O sea Es una locura Lo que hay Una locura Pero bueno Más agua Más agua por aquí Que no sé Bueno Podemos salir por arriba Pero no sé Si por aquí hay algo más O no Es que de verdad Que no veo Imagino que no No Aquí no hay nada O al menos Yo no veo nada Ahora mismo Tampoco veo nada Vale Ya veo Ya veo Genial Y este es El fuerte Farsalia Qué curioso Era un Atajito Amigos Bueno Atajito Fijaos Donde aparecemos Además Al lado del cofre Qué bueno Y habríamos aparecido Detrás del tío ese Bueno Podríamos haber subido Por aquí Y no Y cargárnoslo Pero bueno Vamos a subir rápido Ahí está Como mola Y ahora Qué Esa es la gran pregunta Supongo que tendré Que pillar Esta zona E ir Hacia aquí Imagino Valle de Ninfea Decía al sur Este Al sur Este Esto es Sur oeste Así que Imagino que Tiene que ser Esta zona Sí o sí Vale Pues subamos Vamos a pillar La ataraya Que es importantísima También mola Un montón Como escala Mola muchísimo Lo han mejor Allá Un punto Increíble Genial Vale Por aquí no puedo ir Vale Perfecto Muy bien Lilea Nueva ubicación Notan experiencia Notan experiencia Por toda la luz La iluminación Está genial Gente Me mola Un montón La iluminación Vamos Y fuente De Cefiso Vale Creo que por aquí Podemos ver Bastante bien Vamos Saqueamos ¿Qué es lo que hemos saqueado? No me ha aparecido Lo que hemos pillado Pero fijaos Como se me ha hecho Mira Esto me recuerda Ahora mismo Al God of War Gente Un poquito Al God of War De 2018 Me refiero Buah chaval Que chulada Por ahí tenemos zonas Porque hay humo Y por aquí ¿Qué tenemos? No llega a pillarlo El águila Bueno Ya mejorará Nuestra amiga Icaro Buah tío Es que es brutal Esto Esto me recuerda Un poquito más Al God of War Todavía Por el color De los árboles Y demás Brutalísimo Bueno Igual puede estar En esa En esa pequeña ciudad ¿No? Vale Viaje rápido Desbloqueado Y Vámonos Y mira Regalito Además Me lo imaginaba Me lo imaginaba Es que esta zona Es preciosa ¿Eh? Hay una chica Aquí tocando La Bueno no sé Lo que es eso La flauta Te iba a decir Pero Tendrá su nombre Es que fijaos Que bonito Fijaos Que bonito Todo Está todo Concentrado Que chulo Vale a ver El penor Está en una cueva Ah en una cueva En una cueva Cerca del templo De la serpiente ¿Cómo que en una cueva? En una cueva Pero en la hombre En una cueva Yo creía Que iba a estar aquí Pues 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 ¿Cómo lo hago? En una cueva No tengo ni idea Tablón Ok Ubicación no descubierta Imagino que en una cueva Se refiere de por aquí Pero ya entramos A una cueva De esta zona Y no No estaba Así que Cerca del templo De la serpiente Cerca del templo De la serpiente Vale El templo de la serpiente Es El templo de la serpiente Donde cojones está Amigo O sea Tú me dirás Supongo que tendremos Que descubrir zonas Pero No tengo ni idea Ahora mismo Lilea Es esto Templo de Artemisa Casi Fuente de Cepiso Pues Puede ser por aquí Pero Pero realmente No tengo ni idea Bahía de Ejercis Por allí Está en una cueva Cerca del templo De la serpiente Pero esto No es el templo De la serpiente A no ser que Se refiera ahora A otra parte De a tomar por culo Valle de la serpiente Pues el templo De la serpiente Puede estar por aquí Gente Imagino Si yo diría Que debería estar Por esta zona Así que podemos Hacer un viaje rápido Vamos a ver Un momentito Esta zona La terminamos De ver un poquito Es super bonita Guau Que chulo ¿No? Que chulo el sitio Por cierto Hay un tablón Así que podríamos Pillarlo ya de paso Y aprovechamos eso Muy bonito el sitio Muy bonito Sí señor Ya vendremos Vamos a pillar Ah amigo Que esto se comunica En todo ¿No? Ok Mola 23 horas Ok Hay algunas Que son solamente De un día Pues muy bien Me ha gustado Ver el sitio Sí señor Ha estado muy bien Vale Pues vamos a irnos Pues a la zona De aquí ¿Para qué? Para irnos al templo de Apolo Y luego irnos A esta zona Podemos irnos desde arriba Hacia abajo O podemos irnos desde abajo Hacia arriba En esta ocasión Voy a irme Desde abajo Hacia arriba Perfecto Pues vamos para allá La verdad que el juego Me está encantando Llevamos ya 50 minutos Ni apenas he hecho Ningún corte O sea He hecho algún corte Pero de los tiempos De carga y demás Y es que Es complicadísimo Es que este juego Tiene muchísima duración Y no sabría Cómo Es que No que no supiese Cómo Es que puedo hacer Un corte Y en cuanto llegue A la misión Pues O sea Volver a grabar No tendría ningún problema El problema Realmente es que Veo que se pierde Contenido Y sé que Hay gente que le puede Interesar Entonces No sé Es que es muy bonito El sitio Pero bueno El sitio Y todo En conjunto Al final Vale Aquí a 150 metros Hay zonas Es un campamento El cual Pues Realmente No voy a ir Porque ¿Para qué? Nivel 11 Todo Es que me pilla De paso También Me pilla De paso Todo me pilla De paso Me cago Un panito No harán Preguntas Primero Lo mejor Es que no me vean Vale Pues Nadie Se ha enterado Genial No puedo Subir por el árbol Uy Yo que pensaba Que sí Un lince ¿No? ¿En serio? No, no, no Ahí, ahí, ahí Y a este Mientras tanto Le quitamos El escudo O igual no Porque Porque no ¿Por qué no Le podemos Quitar El escudo A este Tonto No lo entiendo Pero bueno Va a pillar Igual No Pero Joder Si le estoy Andando Para Para Atrás Y este Señor Vale Vamos a por Él Bueno, bueno Vamos a relajarnos Que genial No, no, no Le da Para atrás Perfecto Vale A este Todavía no Lol A ver Si le he dado Toda la vez Tío No 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 Fuera Para allá No Pero vamos a ver Si le he dado Al No No Nada Que no No me dejan Cabrón Se No me deje el cabroncete Habrá que matarlo Así ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo Otra vez Te le he dado ahí, tío Madre mía, chaval No me va muy bien, eh La combinación de L1 y R1 No sé por qué Porque le doy a la vez, de verdad Igual puede ser el mando o algo Que sea un plin más lento de lo que yo pienso No sé Perfecto Sí, señor Hemos pillado un montonazo de cosas, eh Vale, vamos a pillar esto Hay que quemar alguna cosilla más A ver, como siempre Es mejor hacerlo así, gente, al final Porque si no Vale, pues ya está completado Subimos de nivel al nivel 11 Lo cual nos viene fenomenal La verdad sea dicha Para enfrentarnos a el penor Ahora estamos al mismo nivel Y tenemos un punto de habilidad para gastar Dos, de hecho, ¿no? Creo que dos o uno Uno mínimo Pero no estoy seguro Si tenemos dos Me molaría que tuviéramos dos La verdad A ver si aparece por aquí El bueno De fuego Vale, hoy capítulo un poquito más largo Jolines, es que quiero hacer capítulos cortos A ver cómo grabo yo Red Dead de Enthion Porque mi objetivo es grabar capítulos de 20 25 minutos, pero Pero es que no me controlo ¿Sabes lo que debería estar bien? Creo yo Que desde una ataraya Se pueda avisar las cosas que estén más cerca, ¿no? Estar cerca de un objetivo La muerte viene a por ti, el penor Ajá Sí, señor Sí, señor Pues al final Está por aquí Oh, yeah Oh, yeah Y ha molado eso de la muerte Viene a por ti Vale, la pregunta es ¿Dónde está? Creo que me lo he pasado, ¿no? Creo que está un poquito abajo Pero bueno Ahora lo asesinamos De una forma brutal Como debe ser castigado Aunque a ver si nos cuenta algo, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¿Te subes por aquí? No te subes por aquí Me cago Lo que no entiendo Es por qué no te has colocado ahí Perfecto A ver cómo te lo digo Vale, es que por aquí Muy bien, Pablo Vale, la cueva está debajo Claro La cueva está debajo Porque era una cueva Genial Bueno, pues lo hemos Lo hemos Hecho bien, ¿no? Imagino Vale, vamos a ir por aquí Que parece que por aquí va A ir la cueva Digo, parece Cierto Debo tener mucho cuidado En esta zona Pues sí Así que hay que tener cuidadito Vale Aquí no se puede ir Lol No me jodas Me voy, me voy, me voy De nuevo Sí, sí Me podrás disparar Todo lo que tú quieras Pero yo me voy, amigo Yo me voy Me alejo Es más, podríamos hasta darle Pero no lo vamos a hacer Al menos no de momento Venga, hasta luego Vale Vale Vale, me interesaría cargármelo O cargármelo Sí señor Qué guapada Vale, campeón Vente para acá, amigo Vale No sé por qué no Lo he hecho bien Ah, vale Sé por qué no lo he hecho bien No, no, no ¿Por qué? Es que me va lento, tío Me va lento Ahí está la prueba Venga Tomar por culo A ver A ti si te tiro Genial ¿Y tú qué? Perfecto No, perfecto No, perfecto todavía, ¿no? Muy bien Genial Genial Hundió en el suelo, ¿no? Gente Ah, que aquí viene otro Coño, le he dado para atrás Es que me va esto lento ¿Qué pasa, tío? Sí, me va Me va lento, tío Vale, ahí lo he hecho No me lo creo Es que me cago en la puta, tío Me cago en la puta madre Que parió panete Coño ¿Por qué me va esto lento, tío? Es que lo estoy notando En esta partida En la anterior Lo estoy notando En el directo, por ejemplo Que hice No me iba así Y en los anteriores vídeos Que grabé Tampoco Me iba más fluido, tío Un poquito El tiempo de respuesta Era un poquito mejor Ahora le doy Y como que Tarda en responder Incluso al moverme Joder, qué coraje Y no me he curado Porque dijo No, no va a pasar nada Me cago en panín, chaval En fin Tenemos ahora para hacerlo bien Templo de la serpiente Ahí vemos también La serpiente esta gigante Vale, pero el penor No se supone Vale, si está No Se supone que tiene que estar Por aquí, ¿no? El bueno de el penor Vale O sea, ¿qué pasa? ¿A este le da igual Todo o qué? Es que no le quitamos Daño, ¿eh? Es flipante Lo que yo no entiendo Es dónde está el penor Porque es el objetivo Al final Sí Asesina a el penor Y el penor Está ahí dentro Supuestamente Es que le da igual Todo Vale, vamos a intentar Ir a por ese de allí Que creo que es el Que está solitario Es que el problema Es que vienen más Estoy intentando Llamar la atención Pero que va A ver si se Mueven o algo Bueno, mientras no me vean Luego también tenemos Vale Habría que aprovechar Una cosita Le he dado al triángulo Tío Porque no me ha dejado Estupendo Ya empezamos bien Ya empezamos Estupendamente bien Tío ¿Te puedes dejar de buguear? Gracias Empezamos ya Genial Iba a decir Que me podía cambiar A otra habilidad Como por ejemplo Esta de aquí A ver Esta de aquí Esta la puedo colocar ahora Y cambiarla Por la del escudo Yo diría Yo diría Aún me lleva La peste Lo lolo Anda mira Aquí está Sí señor Lo lolo Joder Quiero tirar Mira Al final Te voy a hacer tirar Así Con un peón Sí señor Por lo largo de tirar Cuidadito Cuidadito A este habría que matarlo Guay Epa Es que hay un montonazo De peña Es que hay un montonazo De peña Ven ven campeón Al final Al final Te voy a matar Así Pablo Esparta Otro menos Eje muy Muy vasto Lo del Vámonos Vámonos No hombre No quería el otro Pero bueno Como veis Es que es muy vasto Ahí está Ey Tío Aparta Coño Genial A ver campeón Adiós Vale Pues ya estaría Confirmamos muerte Imagino O no Hablamos Como en Origins Matarme Matarme Ha sido Un error El error Fue fiarme De ti Encefalonia Saliste De esa isla Con vida Gracias a mi El culto Te quería Muerta Que culto Que lástima Yo creo que podría haber Dado de más Un poquito Ojito Ese símbolo Se parece mucho Al símbolo De los ocultos Yo no había visto Nunca nada igual A esa esquirla Que llevaba El penor encima Podría serme útil Torso Escamado Sí señor Pues Tiene buena pinta ¿No? Vale Pues lo vamos a dejar Justo por aquí Que está bien Por hoy Está más Que bien Por hoy Bueno La cueva No es que fuera Muy grande La verdad No sé si habría Alguna zona Para entrar Diferente Que puede ser Perfectamente Posible Y típico Además Pero bueno Fijad la serpiente ¿No? Esto se supone Que es una serpiente Y muy tocha Muy muy tocha Muy muy tocha Que brutalidad Vale Bueno Vamos a ir pillando Las cosillas Que hay por aquí Y lo dejamos justo Vale Y falta el tesorito Que está aquí Y ya estaría Completadito Sí señor Arco pesado Uy Nos viene bien Vale Pues lo dejaremos Justo 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 El inventario ¿No? Vamos a ver El nuevo torso Que tenemos Vale Me gusta No está mal Ok Me conformo Con ello Luego tenemos Escrata Que tenemos Otro más Aquí No, no, no Prefiero el otro Además es mejor Se supone Por el color Vamos No, no estoy Ni siquiera Viendo los detalles Me quedo con Es que claro Ya va siendo Hora de Uy Esta si le sientan Muy bien Genial Luego Esta que tenemos Tenemos uno nuevo Uno nuevo Que es del nivel Trece Últimamente No sé que me pasa Pero cada vez hablo peor Este está guay Vale Nos lo podemos quedar Y este es de oro Que mola también Un montón Más 2% De salud Más 7% De daño En combate Y este Más 8% De daño De asesinato Resistencia Y adrenalina Por impacto Voy a quedar Con este Al final Que lo veo Un poquito Mejor Y luego De casco De casco 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 Tenemos Este que No está mal No está mal Pero Prefiero Sigo prefiriendo Ahora mismo El otro Y este también El nuevo Que no me gusta Pero en fin Y este también Me mola Un montón Este me mola Muchísimo Ponemos un poquito Este Si Me mola Me mola Como va Conjuntada Vale Y luego Tenemos un arco Nuevo nuevo Pero que no sé Si realmente Merecerá La pena O no 5 1 6 De combate Si Si hombre Yo creo que merece La pena Porque al final Hace bastante Más daño Y tenemos También una espada A ver Ah bueno Si tenemos Por aquí Fijaos 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 Que tenemos Por aquí Tenemos una Guadaña Placa Lo que pasa Es que este tipo De hachas Entre comillas Como que no me convencen Vale Así que No Así que No Y no tengo otra cosa Para colocarme Son exactamente Iguales Vale Pues seguiré Con la espada De Nicolaos Que me mola Bastante La verdad Luego de habilidades Tenemos todos No Un punto solo Que ya veré yo En donde lo gasto Un barco Por aquí Que podemos mejorar Ya veré yo también Que hago con Con las mejoras Y tal Y mercenarios Que bueno Hemos derrotado A un montón Y de aquí Está La patricida Perdón Y calias Pies calientes Hombre Con esas botas Pues si que tienen Si que tienen Que tener Los pies calientes No se Parece que voy a ser Tartamudo O algo Gente No Hay una cosa Que es Entre tartamudo Y persona Que habla normal Pues ahí estoy yo Ya casi Rosando El límite Y eso No mola nada Fijaos como mola ¿Eh? Guau chaval Los detallitos Molan un montón Vale Templo de la serpiente Pero esto está Hecho ya Y que tenemos Por aquí Misiones Principales Que me gustaría Saberlo La guarida Serpiente 400 Habla con Heródoto Vale Pues No vamos a hablar Con Heródoto Por supuesto Ahora no Ya en el próximo Capítulo Muchas gracias Por verlo De verdad Un saludo Y hasta más Adiós No vamos a hablar 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 No vamos a hablar